Música ¡Ahhh! 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 Si.. Ya acá en el pintura donde tiene que hacer un montador Ahí y cocina en letal y 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 ¿Y cuáles nos faltaban? Nos faltaban cañas fístulas 5, me parece. Ah, entonces es este. Claro, 449 gramos. Y aparece como 2 con signos de prevención. Chicas, ¿no vieron el secador? Está en nuestro barrio. En nuestro barrio está. Son fondos. ¿Sí? Y ahora tenés todos los pares. Sí. Ah, pero puede ser o este caña. Claro, el cañalote. No, no, no. El que yo te dije con la duda es con el caña fístula 5. Está bien, bueno, porque tenemos caña fístula 5 y tenemos problemas con el lote también. El cañal este. Claro. Entonces, sí o sí, bueno, si no había problemas con el lote es este. Sí o sí, porque para completar el barrio. Bueno, parece. Claro. Es el 2092. Perfecto. Igual es como. Primirados. Bueno, ya está. No bajas con la cosa. Yo quería hacer así para que esto, porque si dejaron datos sueltos después no. No sabrán de dónde. De dónde vienen y a saber dónde van. Vamos, vale, guardadlo. El tuyo. El filón no. La piscera es mía. El filón también lo sacaste de tu cartuchera recién. Ah, la piscera es mía. No, yo el grande en mi cartuchera tengo guardado. Esa es la piscera. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Yo estoy contento así me perenotizando.